El Tribunal Supremo de Justicia, cabeza del órgano judicial, estará presidido por el magistrado chuxaqueño José Antonio Sevilla, que ayer fue elegido por la mayoría de los votos de sus colegas. El suscrito está sin uso de la palabra en su condición de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ya que ha recibido el apoyo mayoritario de los magistrados correspondientes. En el Consejo de la Magistratura, el consejero paseño Gonzalo Alcón Aliaga se hizo cargo de la presidencia en medio del reclamo de su colega Dolca Vanessa Gómez de Santa Cruz, quien aspiraba a este alto cargo porque logró mayor votación que sus colegas en la elección judicial. En consenso se ha decidido que mi persona ocupe el cargo de presidente del Consejo de la Magistratura. El pueblo ha elegido a una persona ganadora en el Consejo de la Magistratura, y esa voluntad debería haberse respetado. La mayoría la ha tenido mi persona y correspondía que mi persona sea presidenta del Consejo de la Magistratura. En el Tribunal Constitucional el tema de la presidencia queda en suspenso, mientras se resuelven algunos temas administrativos y jurisdiccionales, producto del incremento de dos magistrados. Consiguientemente, hoy se ha avanzado ya efectivamente, se tiene toda la documentación y mañana concluimos este trabajo. Finalmente, en el Tribunal Agroambiental se informó que la sala plena de esta institución fue postergada para la tarde de este jueves. Hemos también recibido la información correspondiente del estado de las causas y la situación financiera de la institución. Y posteriormente, en horas de la tarde, procederemos a la elección de la directiva, el sorteo también de las salas, la conformación de salas. ¡Gracias!